En la mitad del camino entre Sarón y Leñá, a la orilla del gran bosque, está la Casina Piana, que comprende en total tres patos. Allí vivían once patos. En la Casina Piana había un solo pozo, en la fiebre que les decía, para sacar el agua, que era un pozo raro, porque la catapulta, la catapulta donde se debía envolver la cuerda, estaba, pero no había ni cuerda ni siquiera en la calle. Cada una de las jóvenes y familias en su casa, junto al balde, tenía en cuenta una cuerda, y quien iba a sacar el agua, la tomaba, se le ponía en el brazo y la llevaba al pozo. Cuando había hecho subir el balde, sacaba la cuerda de la Jordana, y se la llevaba celosamente a su casa. Un solo pozo y no se puede. Y si no me traes a informaros, y ahí les contaron, me he contado a mí, que aquellas doce familias no estaban de acuerdo, se hacían continuamente de precios, desayas y mágicos, traen juntos una hermosa cadena, que se encargan a la carrúpula, para que pudiese servir a todos, habría entonces cubierto el pozo de tierra y de hierbas. Gracias por ver el video.